A todos los que quieren ir en la intensidad, ya vemos a nuestros jugadores, frente a frente. Se saludan con respeto y así comienza el partido. El licitante quiere tomar la ventaja, pero el árbitro indica que eso es su malo. El equipo de casa quiere entrar sorpresivamente, pero el árbitro le dice que no. Tenla, tenla presto, era suya, pero la dejó ir. El equipo local quiere aprovechar la situación, pero el rival no se lo permite y entonces se arma la remamba-ramba. Bueno, en este caso la remanada-ramba-ramba y el árbitro se lleva el pinto a la boca y así se lleva el final del partido.